Ojo, espérate, los bosses son single, a lo mejor hay cago a lo mejor Gracias, vale Yo mando, eh Como no me hagáis caso, a la puta calle Vale La idea es Equipo 1 Tiene que acabar con los bosses, por norma general Entonces tiene que ser el equipo más fuerte Pero que es lo que pasa, que el equipo 2 va a querer ir a por un bufo Con lo cual también tiene que ir medianamente fuerte Ice va gordo independientemente de lo que juegue Porque va fuerte Fuego también está gordo porque es nivel 60 Fuego también está puto borracho, o sea que estamos bien He subido hoy al 60 Está mal de la cabeza Tiene 49k, es decir, está fuerte Pues eso El pocho del equipo 1 Soy claramente yo Pero vamos, de lejos De muy lejos Entonces, equipo 1, pilla primer bufo Sale Y se enfrenta al siguiente boss que salga Equipo 2 Se espera a que salga el mapa del segundo bufo Y equipo 3 Todo el rato, intercepciones Y equipo 2 Cuando termine el segundo bufo Intercepciones Y si nos vemos fuertes O si se ven fuertes ellos Que no lo sé Ya Ya que se pongan también a hacer bosses También te digo Así es más rápido Pillar los buffos Pero hay una excepción esta que te la comes Sí o sí Sí, bueno, pero Es jugar un poco más risky A cambio de luego Matar los bosses más rápido Porque si no hay una rotación entera En la que no tienes un bufo ¿Sabes? Sí, sí Claro Bueno, vamos con tres caminares Que puede salir mal Bueno, lo dicho El pocho del equipo 1 soy yo ¿Vale? El pocho del equipo 1 soy yo Así que vamos para allá Yo confío en vosotros Esa es la estrategia a seguir Equipo 1 Equipo 1 Primer bufo Equipo 2 Se espera Equipo 3 Directamente a las intercepciones Nos comemos una No pasa absolutamente nada Comerse una Siempre está bien Y que pillen el segundo bufo Importante Segundo bufo No os metáis al boss Que os parte la cara El tiburón se esquipea El tiburón se esquipea Correcto Ahí veis que el primero es un bufo Así que vamos para allá Equipo 1 Al bufillo Lo estáis haciendo muy gris Ya veis Si el tiempo A ver El tiempo sobra Por supuesto que el tiempo sobra Podemos ir Un equipo El equipo 1 Que se centre únicamente En la parte de los bosses Y los bufos Y que los demás Hagan intercepciones Pero yo creo que así Se va a hacer más rápido Es más risky Si se hace bien Se hace A ver si sale bien Obvio que sale más rápido Claro O sea Así se hace más rápido Y lo vamos a terminar antes Que es al fin y al cabo También algo que se puede hacer Sí lo he visto Te lo deje por privado En Discord También os digo que Una Agradezco Que me dejéis En el equipo de los bosses Porque así puedo ver los bosses Que no los había visto El de piedra es muy divertido Si te engancha Con las piedrecillas Las que pinchan Te manda Atrás del mauro El de piedra es muy importante Cuando Corréis por el callejón A hacerle el break Porque pierde la armadura Para todo el rato Bueno Vamos para allá Se ha metido aquí Todo el mundo Equipo Tinky Winky Coño que lo tengo en auto Me cago en mi puta madre Gente ahora estaré Un poquito más Callado Os pido perdón Bueno así por lo menos Estáis más relajados ¿No? No os voy a molestar Y vamos a centrarnos En hacer esto bien ¿Vale? Me curtió el lomo ¿Estáis en élite? Sí Sí Imagino que A lo mejor Rondas más adelante Nos va a tocar Hacerlo en En normal Fácil Porque obviamente Vamos a ir perdiendo Los personajes poderosos Es lo que hay Mi siguiente personaje Es Mineta Mineta me lo llevo a Hard Entonces Hard Sí, sí Sí, sí 37k Claro, claro Si es Mineta Podemos ir a Hard Es correcto Es correcto Es correcto Vale Un buffo terminado Ya estáis haciendo el segundo Supongo, ¿no? Sí Sí, sí, sí Y ahora nosotros Nos vamos directamente Al bosecillo Hostia Que va a ser el tiburón Me voy a morir de veces Que no va a ser Pero mejor que empieces Con el tiburón Que es el que menos Barras de vida tiene Ay Me voy a morir de veces Que no estoy Ya está troleando Eh, ¿qué mecánica extra Tiene el tiburón? Que he visto Que todos Tienen una mecánica extra Y no sé cuál es Si te haces quiz Normalmente te mata El tiburón no tiene ninguna Vale, perfecto El tiburón ya tenía muchas Antes Vale, vale, vale Perfecto Mineta Es que usar Mineta Sí era lo fácil No uses Mineta Esquipe a Mineta No debemos usar Mineta No hay que abusar Es como usar la dictadura Con el PvP O sea, puedes hacerlo Pero Claro, claro Te reconoced Que todos lo habéis usado Sí Sí, sí, sí Sí, para ver si era útil Por culo Y lo es Luego te das ¿Qué, qué, qué? No, no sé Luego te das con la realidad Y dices Hostia Y dices Joder, es demasiado bueno Venga, va Ah, coño Este lo hice yo ya Vale Este me metí yo solo con Rasen El tiburón, sí Vamos bien En es mucho A los hermanos estos Mucho mucho trabajo Los hermanos con dos bufos Pero sin bufos No se han hecho todavía Por ese pedazo de fry Le cambien de barras Nivel uno Nivel uno Seis mesazos ya Muchas, muchas gracias Pogu, de verdad Te lo agradezco infinito Te prometo que irá para cartones Perdemos la primera interferencia Pero como sois tan malos Vamos pochísimos Somos dos caminares de mierda Pero como sois tan malos Hijos de puta El que está ahí Que no sabe ni cómo se ha colado En el equipo uno Mi equipo está cumpliendo con su función Así que cállate Rasen El tuyo es una mierda Pero está cumpliendo o no ¿Cómo, cómo? ¿Caminari ha hecho más daño que tú o no? No lo sé Yo no lo veo Sí, está arriba a la derecha Hombre, claro Ah, sí lo puedo ver Arriba a la derecha Ahora lo miro, ahora lo miro Y se puede ver como has hecho La mitad de daño que el Kaminari Buf acabado ¿Quién ha ganado del equipo dos? ¿A mí? Yo seguro Eh, ha sido Curve, ¿no? A ver, yo no he sido Yo no he sido el que ha decidido Meterme en el equipo uno, eh Si estamos en mitad del combate El bufos se aplica A priori, sí ¿Cómo haces el mensaje? Sí, sí, sí Si se aplica Vale Eh, ¿nos metemos al boss o qué? El equipo dos Nos veo fuertes ¿Nos veis fuertes? Pero a la lavadora no Pues interferencia mix A ver, si os veis fuertes Lo más rápido Pero que matan a la lavadora ¿Qué hace? Vale, vale, vale Si limpiamos rápido el bufos este ¿No? Nada, joder No, 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 no Pero tan fuerte le pegan a la lavadora, tío Joder Le quitan 5 por segundo, más o menos Tío, que el Caminade de Aiss Lleva 18 millones ¿Cuánto? El Caminade de Aiss es Zapdos ¿Cuánto? 5 por segundo 5 5 5 ¡Glute la Inco! Te falta caído ¡Aaah! ¿Qué haces, tío? Cállate Madre mía, tío Esto no es serio No, lo es, no Muy feo Y me sale la carta del Todoroki Me cago en mi puta vida ¡Se queja! Tío, está flexeando Pero viene aquí a partir del lomo Sí, sí Es bueno ¿Me habéis pillado en reunión? Pues nada Es que Yo el Tiburones no lo entiendo O sea, el Tiburones hace cosas muy raras Y no quiero gastar los dos reds de mi equipo Así que bueno, voy a jugar pasivo Voy a jugar pasivo Los Caminaris Pochos Se hacen las... Voy a jugar pasivo Siempre te puedes tirar lanzas como un animal ¿Sabes? Me juego bajo torre, gente Este equipo está cumpliendo perfectamente con su función Así que comed de los cojones ¡Ah! ¡Casi! ¡Otra vez! Sí, porque he tirado full Todo lo que tenía Pero escúchame Vosotros porque os coméis los... ¿Vamos al boss? Vosotros porque os coméis los tornados Y os da igual ¿Me lo podéis explicar? Eso ni target, ¿no? Vamos al boss Por el Betis, va Vale, pues el equipo 1 Ahora que el equipo 1 4.000 de vida Ahí va pues el último boss Eso lo tiene 950 barras ¿Estáis pegándole al... Al... Al Calambres Al Tocho No, al otro No, al... A la Roca Nos hacemos... Nos hacemos nosotros una intermission Mientras ellos hacen un boss Estaría bien Creo que os toca esperar bastante tiempo, ¿no? Lo hemos hecho muy rápido Sí, toca esperar mucho Tengo que esperar como un minutito o así Mamá Mamá Pero si no cumple por ti Cabron, que eres un lastre en ese team Que te calles, Junkie Que soy el mejor jugador A ver cómo vamos de daño Espérate No, mires No, mires ¿Cómo se mira esto? ¿Aquí va a la derecha? Bueno, cuando... Al final de la partida sale Si no, todo el daño hecho Hostia, ahí va a ser exposed El que hace, ¿eh? No sé de qué me estás hablando Tranquilo, que la recompensa no va por daño Correcto, correcto Me la voy a llevar yo No, pero me voy a llevar una de las gordas De hecho Qué tristeza de modo, ¿eh? De verdad O sea, me han salido De seis veces que lo he hecho Una lámpara Hostia Lo mejor es que ahora Esperar al sábado Para poder volverlo a hacer Vale El equipo dos Cuando termine ya así O sea Que nos matan a la lavadora A ver La cosa es Si acabamos con el boss este Que tiene más vida Pero los boss O sea ¿Me estáis troleando? Habéis tirado por el tanque O sea Dejarle a esta gente Que es la que pega Que vaya por los boss Es que claro El equipo dos debería Es que los buffos son súper fáciles De hacer Yo creo que tendríamos que haber dejado El equipo pocho Y el equipo fuerte Pero bueno No sé Ya es muy tarde Ya, sí Ya es tarde Ya es tarde Pero esta es la estrategia rápida Si sale bien Creo que sale muy bien Ah, sí Eso para los dos primeros días O para los primer días No, se movió No, porque para el primer día Tienes que Ahora hay que romper Para el primer día Hay que ir a Jara Hay que probarlo El primer día No me falléis Vale, aquí había que hacer No sé qué de polaridades ¿No? Sí, bueno Hay que hacer físico ¿Por qué me ha echado para atrás? Es que cuando rompes Llegas a él La primera vez te tira para atrás Y ahora había que romper la defensa O algo así, ¿no? Sí, con el puño que tienes Abajo de la derecha Todo de la pantalla Toma ¡Uuuuh! Esa cosa que solo usaste en el tutorial Eso No Para los cómperes también Les conozco Sí, ya lo sé Pero que no es divertido Y ya lo sabía Ahora si os fijáis Se le ha bajado la armadura Y le empezaba a bajar Me he bugueado No paro de atacar La lavadora tiene que tener dos de vida No paro de atacarle Eso es su problema Eso os pasa por no pillar una Siemens Pues haber estudiado, tío ¡Ay, que me muero! Igual es renta a morir Vale, ¿qué hay que hacer aquí con las polaridades? Explícadme Ahora que son menos como el más Negativo con positivo Porque así se aniquila Bueno, pero que si consigues petar los cuatro Se stunean en medio Dos mil de vida Me hubiera dicho No puede ser Estamos pochos, tío Estamos pochos Estamos pochos Al contrario Es que, Carlos, ¿se van a hacer un boss? Pero yo que soy No va a estar ahí el boss este, la verdad Tienes que ir al negativo Pero es que yo No sé que soy positivo Tienes una bola alrededor enorme Tienes una bola alrededor Que ponga Y tiene una bolita alrededor Que te va dando vuelta Con el símbolo positivo Yo te prometo que esa bola No la veo Porque si te está dando vuelta Tenéis un más Pero ¿qué hace? ¿No le pones por el escudo? Pero le desaparece Cuando le da lo que no toca Yo no la he visto, ¿eh? Me estáis mintiendo Porque te has pegado Lo primero que has visto En vez de esperarte un momento A verla Es probable, es probable Ni confirma ni desmiente Vale, papeles Vale, le queda poca vida a ella, ¿eh? Yo creo que sí Sí, como la lavadora Es que habéis fallado La primera intercepción, tío Es que soy malísimo Pero sin buffos era imposible Es que soy malísimo Y un enda porque se quema al solo, tío Vale, vale Yo no tengo ninguna triste bola Ni una Pero que no ha sido la primera Ha sido dos Me mori Entonces ya estáis troleando, cabrones Que no tengo ninguna Hemos fallado la primera Y a la segunda no ha entrado nadie Que no puedo vivir Va, que no lo hacemos, ¿no? Yo creo Somos dos, ¿eh? Bueno, sois Tengo un team Al segundo equipo De intervención Se le ha subido a la cabeza Y se ha aportado dos Yo creo que se hace A barra por segundo Sí, sí, sí Uf Bien jugado, equipo Salva la lavadora, por favor Hay interferencias ahora, ¿no? Sí, sí, pero Pero es que Depende de eso La parra Ah, pero si le quedan dos mil de vida Cabrona Esos son dos interferencias Ahora se hacen con la pinga, ¿no? Ahora sí, ahora sí Claro Pero si tenéis otro O sea, cagamos Esta gente Agua y ver El Aizawa con dos bufos, ¿eh? Ha estado, ha estado curioso Joder, modo diablo Full spam Let's go Lo tenemos gente Todo gracias a mi estrategia Este tío es tonto Una tontería es una buena estrategia Te ganas de ver tu daño ¡Cállate! Pero si siempre lo dan a los dos A los más pochos La mierda esta No sé por qué Acepto A Chugui le dieron La lámpara ultra esa Pero la tocha, ¿eh? La de mil monedas Su puta madre O sea O sea Ya está fácil, gente Bien jugado Vale, vamos a mover los daños No, yo estaba pegándome contra un papel Bueno, ha sido el que menos ha pegado Bueno, no, no el que menos Rasen Vale, Rasen es una mierda ¡Ojo! ¡Ah, no, es Rasen, gilipollas! ¡Me lo llevo! ¡Vamoo! Pero, ¿por qué solo tres? ¡Hijos de puta! ¡Los más pochos! La otra vez no tienes nota Es aleatorio Es aleatorio Es entre tres y cinco ¿Hacemos una en fácil o qué? Bueno, a lo mejor pueden ser los nueve Pero que yo soy dos en fácil Yo otra en Elite no me puedo hacer Yo no puedo hacer Elite Imposible No, vaya Que va, que va No, no, yo Sorprende que me haya hecho esa Bueno, te hayas hecho, ¿no? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, 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 ja, ja!